Muy buenos días. En estas cosas se gasta Berlín Esteban el dinero que Jesulín de Ubrique le da a Andreita en pagarse la defensa legal en su recurso contra Toño Sánchez. O sea, vamos a ver. Yo a veces me hago cruces con cómo funcionan aquí las cosas en este santo país llamado España. A ver, el dinero que Jesulín de Ubrique le da a Berlín Esteban para que a su vez se lo dé a Andreita entiendo que es un dinero de Andreita. No es para que la señora Berlín Esteban esté litigiendo contra el señor Toño Sánchez si no tienes dinero para litigiar contra Toño Sánchez chica, o búscate un abogado de oficio que evidentemente no te corresponde por los ingresos que tienes o ten un poquito más de cabeza con los gastos que haces por ahí, Berlín Esteban. Lo que no puede ser es este cachondeo. A la venga, ¿me da un dinero para mi hija? Pues me lo gasto en la defensa legal. Vamos, no te lo gastas en un viaje al Caribe de milagro. En fin, viva España. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz martes.